A los 86 años murió el líder fundador del movimiento Sendero Luminoso. Estaba en una cárcel de máxima seguridad en Perú, cumpliendo una cadena perpetua por crímenes terroristas. Si bien la actividad de Sendero Luminoso se había reducido casi al mínimo en los últimos 20 años, el grupo dejó una marca en Perú que sirve para entender la relación directa que existe entre la desigualdad y la violencia. Vamos, como siempre, con una pequeña explicación. Manuel Rubén Guzmán Reynoso fue un profesor universitario de filosofía que en 1969 se enamoró de las ideas maoístas después de un viaje a China. Por eso comenzó un movimiento en Perú, convenciendo de sus ideas socialistas a universitarios y campesinos para rebelarse y levantarse contra la opresión. Vale decir que en aquel entonces el campesinado peruano vivía en la absoluta pobreza, con trabajos precarios no reconocidos por la economía formal y absolutamente al margen de los derechos ciudadanos. La propuesta de Sendero Luminoso ofrecía una promesa de cambio, ante la desazón de la movilidad social imposible para esta parte de la sociedad. Más claro, si eras campesino, nacías pobre y morías pobre. Y tus hijos y los hijos de tus hijos también. Sendero proponía reemplazar las instituciones del Estado peruano por un régimen revolucionario campesino comunista y esto, para la parte rural peruana, era básicamente una ilusión comprensible. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Si las autoridades hasta el momento eran una junta militar que dio un golpe en 1968 y se instaló en el poder hasta 1980. La miseria para la población rural era algo cotidiano y si bien las autoridades militares hicieron varios cambios en aquel momento de corte progresista, muchos campesinos vieron una salida en la lucha armada. Cuando volvió a la democracia, Sendero Luminoso ya contaba con aproximadamente 500 integrantes dispuestos a todo para instalar una versión andina de maoísmo más ortodoxo. El uso de la violencia era la estrategia más usada. Pero el contexto histórico no acompañó. Perú buscaba reconstruir un régimen democrático mientras China se alejaba de los conceptos más duros del maoísmo. Sendero se quedaba sin referentes internacionales y se negaba a participar en los comicios. Quemaban urnas y cédulas electorales, asesinaban policías y masacraban campesinos opositores para buscar una reacción del gobierno. Pero todavía la mayor parte del país veía las acciones de Sendero como algo puramente rural y lejano. Guzmán vio rápido la jugada y decidió llevar su guerrilla a una vidriera más grande, la capital. Asesinaron a la lideresa social limeña, Marielena Moyano, y volaron su cadáver frente a sus hijos. Pusieron un coche bomba en Miraflores, uno de los barrios más acomodados del Perú. Mataron a 43 personas, hirieron a más de 200, destruyeron centenares de casas, negocios y automóviles. Y este fue solo el comienzo. Durante una semana perpetraron varios atentados en la capital y mataron 40 personas más. El gobierno no se quedó atrás. Quemaron vivo a uno de los comandantes de Sendero. Pero también asesinaron 100 campesinos acusados de simpatizar con el grupo terrorista. Organizaron equipos de autodefensa campesina llamadas rondas para que enfrenten a los senderistas. Un clásico, que se maten entre ellos. Y así se dieron 10 años de masacres. Sendero golpeaba, el gobierno golpeaba más fuerte y Sendero respondía. En el medio, miles de víctimas todos los días. En 1991, el gobierno de Perú cambia la estrategia y entiende que Sendero seguirá creciendo mientras haya excluidos que puedan encontrar en ellos una opción para cambiar su situación. Y por eso se dio. Logró separar el reclamo de la acción armada. Redujo un 70% los trámites burocráticos para que los campesinos puedan acceder a la actividad económica. Reconoció cientos de propiedades rurales y legalizó más de 500.000 empleos. Además, firmó un convenio con Estados Unidos para reconocer que los cocaleros no eran por definición narcotraficantes. Y con esto detienen la persecución de los campesinos que producen coca. En 1992, finalmente detienen a Guzmán. ¿Y muerto el perro? ¿Se acaba la rabia? ¡Oh, no! La Comisión de Verdad y Reconciliación reportó casi 70.000 víctimas durante el conflicto, cuyas familias todavía reclaman justicia y un esclarecimiento real de lo que sucedió en Perú durante estos años de terror. La mitad responsabilidad de Sendero y una tercera parte de las fuerzas gubernamentales. El resto, ese horrible eufemismo que se usa en estos casos. Daños colaterales. Eso sí, el 80% de las personas que perdieron la vida eran campesinos. Con esto te dejo. Chao. 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 Chao.